Namaskar Me parecen interesantes Bueno, vamos a ver Estamos empezando a ver como se muestra Ok, esto aquí Ok, siempre está la parte Ok Tenemos Saulo Ok, vamos a ver Ahora sí que podemos empezar Un momento Que debo buscar esta cosa aquí Muy bien Ok Hay algunas preguntas Que quisiera empezar Una es dada Yo sé que existen muchos tipos de violencia Pero hay una muy sutil Que es la manipulación económica No hay golpes físicos Pero sí psicológicos ¿Qué piensas sobre este tema? Pues mira Panacea nació por eso ¿Por qué? Porque hay una explotación económica enorme El mundo sufre por la explotación económica Que puede ser transmuta En muchas maneras Que es la explotación Pues la pseudo-cultura Son tantas otras maneras Pero la idea es el dinero El dinero es la base de la codicia Pues la codicia es la base del dinero Y hay millones o billones de personas explotadas por eso Entonces es una violencia enorme Porque por esa violencia tenemos muchísimo sufrimiento Que necesitamos vencer Y por eso estamos trabajando con la filosofía de Panacea Para contrarrestar ese tipo de violencia Ese tipo de explotaciones e injusticia Entonces el trabajo es trabajar con la injusticia social Bueno, vamos a ver Si tenemos ninguna pregunta todavía Pero vamos adelante Hay una chica que se llama Marisa Madhumita En el centro del pecho ¿Por qué? Porque tú estás pidiendo de estrés y ansiedad Ahora la ansiedad es controlada por el centro del pecho Es tu chakra aquí Del corazón No del corazón Del plexo solar Y lo otro es del omblico Que es el Manipura chakra Entonces estas asanas Te van a ayudar mucho De todas maneras Escribe a la Didi Y la Didi te va a cuidar Porque hemos dicho que la Didi cuida a las mujeres Y yo cuido más a los hombres Va bien, vamos a ver Todavía no hay preguntas Ok, yo continúo con esto Hay una pregunta muy larga Y muy interesante De un chico que se llama Mariano Te la lejo Dada, me gustaría preguntarte Sobre el Ila de Dios Y de cómo hacer coexistir la unificación Con el Ser Supremo Y la acción como tal Si bien la meditación me ha llevado A un estado sutil Y a sentir la dulzura Siento muy profundamente Que el mundo y las relaciones con los demás Bloquean mi enfoque ¿Por qué? Por un lado pienso Que los sentidos me apegan al yo Al yo pequeño Al ego También son parte de este juego Creando una dualidad interior Que me da en el medio de dos mundos Bueno, esto yo siempre insisto con la cosa de los dos mundos Es tu mundo y el mundo, ¿sí? Ahora, una cosa es el Ser Supremo Una cosa es el mundo Pero es muy difícil Porque el mundo es complicado Esto lo sabemos El mundo es codicioso El mundo es egoísta El mundo es muchas cosas Ahora ¿Qué hace un espiritualista? No ve el mundo como el mundo Ve el mundo como una expresión de la conciencia Significa ¿Qué es este mundo? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Somos parte de esta conciencia infinita Entonces, si yo soy parte de esta conciencia infinita Tú también Los demás también Así que tú no estás sirviendo al mundo Estás sirviendo a él A la conciencia infinita A través de su creación ¿Por qué? Porque si no haces eso Es muy difícil Muy difícil Aguantarte la injusticia del mundo Porque además existe otra cosa Muy simpática Pues muy simpática No es simpática para nada Pero es lo que pasa Es que cuando tú sirves Y cuando tú sirves De una manera linda De una manera sutil ¿Qué pasa? Que la gente piensa Que tú eres un idiota O un bobo O un... No sé Alguien Alguien que no es normal ¿Por qué? Porque tú no estás probando Sacar provecho de nada De nadie Entonces la gente piensa Que siendo poco inteligente Tú eres una persona Que pueden explotar Y pueden aprovechar Ahora, tú no eres un idiota Ni un... Pues... Se sabe Al contrario Eres una persona Que está trabajando Para el bienestar De los demás Y claramente Si no estás No tienes el soporte De la parte espiritual Que te ayuda ¿Qué va a pasar? Que en ese caso Vas a sufrir Porque vas a tener Frustraciones Y entonces llega el momento Dices No quiero ya hacer nada más No quiero ya ayudar Me voy Y me libero De toda esta cosa Porque la gente no me entiende Al contrario Lo que es Es que El mundo En sí mismo Cuando... A veces yo digo Que el mundo es una cosa fea Pero al mismo tiempo El mundo es perfecto Uno dice Esto quiere una dualidad No, el mundo es una cosa fea En muchos casos No siempre Porque hay también Persona linda Pero al mismo tiempo Es perfecto Porque cada persona Es perfecta En su estado de evolución En ese momento ¿Sí? Entonces la idea es Ver las personas Con compasión Y cuando son diferentes De ti Porque muchas veces pasa Lo vas a... Lo vas a entender mejor Y la pregunta continua Así A veces cuando... Ok A veces cuando presto atención A mis sentidos Me alejo del ser Pero cuando me enfoco En el ser Me alejo de todos los demás Que en parte también Me dan felicidad Ok Ahora la cosa es esta Esa es la dualidad De la espiritualista ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a concentrarme en mí? ¿O me voy a concentrar En los demás? Porque el mundo me atrae Y cuando me voy mucho En la parte de introversión Entonces no quiero saber Nada del mundo Y aquí es el equilibrio El equilibrio es básico ¿Por qué? Porque si tú no tienes equilibrio No puedes ni siquiera hacer eso Entonces Ahí está Está como las dos alas Una es Autorización individual Y la otra es Servicio a la humanidad Si no tienes tu equilibrio Te vas a... A desfasar prácticamente ¿Por qué? Porque... Debes En alguna manera Hacer tus prácticas espirituales Que son importantísimas Y al mismo tiempo Servir ¿Ok? Entonces eso te va a dar Ese tipo de equilibrio Que te sirve Bueno Vamos a ver Si me están haciendo preguntas De hoy Esa es una pregunta Que... Que... Eran antes Ok Dada Ahora... Quería saber Que puedo hacer Que puedo hacer Para controlar O desaparecer Los nervios Pues Si desaparecen los nervios Te mueres pues Los nervios ¿En qué sentido? Que cuando te pierde el control Ahora Hay un video sobre la rabia Que en ese sentido Te podría ayudar Es como 20 minutos Que te hablo de las... De la rabia Vaya a mirar eso ¿Por qué? Porque... Otra vez Empezar a ver Las personas De una manera diferente Sé que es difícil Pero es posible Pero sé que es difícil Entonces Es un proceso Donde te puede... Te puede... Te puede... Te puede concentrar Dada En el calendario del ayuno Dice que... Hacerlo en el Kadashi Ayer miré el calendario Me confundí O estoy ayunando ¿Ya algún problema? No, pues... Problema no hay Va bien Porque... El ayuno es... Once días Después de una nueva O llena ¿Ok? Eh... Entonces Lo que pasa es... Simplemente Que... Que te equivocaste No... Pues... No te desequilibra No pasa nada Para ayunar Pero sigue el calendario Y ya Te lo ponen en el celular O en el computador Y eso te va a ayudar A escoger los mejores días Pues los días ideales Para ayunar Porque eso es la idea Ok... Vamos a ver... Ah... Aquí está Mariano Ok... Chicos... Aquí me están... No me están diciendo ninguna pregunta Muchas gracias Con mucho gusto Ok... Puede utilizar como mantra Soy voluntad Soy voluntad Soy voluntad Soy voluntad Que me lo recomendaría Tengo poca experiencia meditando Mira Fox Y la cosa mejor que tú puedes hacer es... Vete a mirar el curso sobre la meditación Que tengo en YouTube Que se llama La ciencia de la meditación Y ya tú vas a entender perfectamente Que meditaría sí No es meditaría Es repetir unas palabras Que eso es voluntad Su voluntad Pero eso no es un mantra El mantra tiene una carácterística Que debe ser ritmico Debe ser... Debe tener un tipo de vibración Que se conecta con la tuya Y debe tener también una ideación El hecho que tú repites eso No es un mantra No es... Son palabras Pero no es un mantra Ok... Entonces va a ser eso Bueno... Vamos a ver... No hay más preguntas Ok... Dale me puede recomendar algo Para la gripa Mira... Tomate una tisana Tomate unas cosas con eucalipto Pero yo no es que soy un médico, sí Son cosas naturales La cosa más importante es... Ya la tienes lista Pero... Prova a evitar la gripa Porque... Y otra vez Regresamos al hecho de... De ser proactivo Del hecho de trabajar mucho tu salud De manera que tú no te vas a enfermar Ok... Ok... ¿Cómo influencia en nuestro ser El tema del portal energético Que se abrirá el once del once? Nino... No tengo idea No tengo idea De cuál portal estoy hablando Y yo muchas veces no me... Ni siquiera me percato de esas cosas El internet hoy día está lleno de todas esas cosas Y todo el mundo está encantado con esas cosas Pero... No sé... Yo... No... No es mi cuento No es mi cuento porque... Porque al final de la cuenta ¿Qué que ha visto portales? Y... Once y once Esa es otra cosa Que hay muchísimas cosas Que están en internet Sobre el once y once Pero... Me lo he dicho No... No... Ni lo veo Ni me preocupo La cosa es que... Si tú estás muy ocupado contigo mismo Y sirviendo a los demás No tienes el tiempo para hacer eso ¿Por qué? Porque si tú te haces tus meditaciones Te haces tu ejercicio de yoga Te guida a ti mismo Esa es tu parte personal Y... Mantiene una ideación cósmica durante el día Y... Eh... Además... Prueba a servir a los demás Además trabaja Además tú tienes hijos Y todo eso ¿Qué te mete con eso? Pues si me ha dicho No es que te quiera ofender en eso Pero es como decir Mmm... No... No lo considero Pero es mi opinión personal ¿Ok? Ok... Vamos a ver Aquí esta cosa ¿Nos puede hablar sobre la mente? ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Qué es la mente universal? Uy... Eso es una preguntaza Ok... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de verdad Nos pegamos con una pregunta de eso Ok... ¿Qué es la mente? El ser es mucho más poderoso de la mente Entonces... ¿Cómo sabes que estás en un pensamiento de baja vibración? Si la mente está tan perdida en ese pensamiento Entonces tú no sabes que está en ese pensamiento Cuando te das cuenta que está en ese pensamiento Cuando en alguna manera empiezas a tener conciencia Que hay... Que estás viviendo en un pensamiento muy bajo, muy burdo Entonces... Cuando eso pasa Significa que tu ser en alguna manera está ya consciente Cuando estés consciente Debes solamente empujar más el ser Y inspirarte o auto inspirarte Contrarrestando ese pensamiento Dando pensamientos positivos Tú vences el negativo con el positivo Entonces... ¿Qué debes hacer? Digamos que yo tengo un impulso... No sé... Cualquier tipo de pensamiento burdo Ok... ¿Qué voy a hacer? Voy a contrarrestar ese pensamiento burdo A través de un pensamiento sutil ¿Va bien? Y eso es mucho más poderoso Claramente... Si tu mente no quiere hacer eso Si tu mente no quiere hacer eso ¿Qué va a pasar? Que... Ese pensamiento se queda ya... Digamos que yo quiero comer chocolate Ok... Tengo un dulce de chocolate así... En la nevera Es espectacular Una torta de chocolate Ahora... Ahora... La mente quiere comer chocolate Pero... Yo sé que no lo puedo hacer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es una lucha... No es que es un pensamiento bajo o sucio o nada... Simplemente es un pensamiento... ¿Sí? Entonces... Aquí... ¿Cómo lo contrarresto? Aquí es... Ir a la... A la raíz de ese pensamiento... Y al mismo tiempo poner el ser al mando... Y en ese momento... Ya... L'impulso de hacer eso... No... No va a estar... Y se va a desaparecer... Ok... Entonces... Esa es una de las cosas que puedo hacer... Ok... Dada... ¿Alguna pregunta que podría hacerme mientras transcurre mi día laboral para mantenerme en el momento presente? ¿Y cómo se dio cuenta que quería ser un dada? No sé si quiere ser un dada... Muy bien... Eh... Mira, Mariano... Lo que puedo hacer es... Eh... Lo que te conecta siempre a la... Al momento presente es tu respiración... Ok... Entonces... ¿Tu respiración por qué? Porque en el momento que tú te conectas a tu respiración... Y dices... Estoy inspirando... Estoy exhalando... O estoy vivo... O pienso en algo sutil... Automáticamente... Estás consciente... El estar en el ahora es estar consciente... Lo que pasa... Normalmente... Es que estamos... En un... En un... ¿Cómo se llama? Con un piloto automático... Ok... Es como cuando dices... Bueno... Pongo el piloto automático... Me voy... La mente funciona así... Y por eso motivo... Que la vida se vuela... Nosotros se han notado que dices... Uy... Ya es... Otra vez... Hueves... Dios mío... Pero... Pero... Era hueves... Hace ayer... No... Pasaron ya siete días... Pero esos siete días se volaron para ti... ¿Por qué? Porque estaba en piloto automático... Ahora... Si tú estás... Más y más tiempo... Consciente de que tú... Quién eres... Y que estás haciendo... A través de la respiración... O con la mente consciente... Simplemente... Estando consciente de todos los movimientos que hace... Ok... Y de lo que tú... Cómo tú vives... Ok... Entonces... ¿Qué pasa? Que tu tiempo... Vale más... ¿Por qué? Porque tú estás haciendo muchas más cosas... Y eres mucho más efectivo... Ok... Entonces... Esa es una de las maneras... Como puedes hacerlo... La otra cosa es regresar a tu mantra... En este caso... Tú no tienes un mantra... Eh... Personal... Entonces vas al mantra universal... Lo que hemos dicho... Baba Nam Kevalam... Que todo es amor... Pero... ¿Qué pasa? Que tú miras las cosas... Estás trabajando... Estás mirando su computadora... ¿Qué? Que todo es amor... Estás mirando a tu colega... Todo es amor... Todo es amor... Está en el bus... Todo es amor... Eso es la idea... La manera de quedarte en el presente... Muy bien... Vamos adelante... El curso de la meditación es perfecto... Yo medito entre las 4 y las 4.30 am... Y trato al mediodía... Y pienso que hay mucho ruido... En realidad sí hay ruido... ¿Qué horario recomiendas? Pues... Eso me parece un excelente horario... De 4 a 4.30 am... Y es un buen horario para meditar... Y a mediodía... La cosa es... Depende de dónde está meditando... Cómo está meditando... Y... Te podría... Si estás en una situación... Pues... Muy complicada... Donde hay muchas personas... Y... Te podría desconectar... O poniéndote una música... O poniéndote una música... O poniéndote esta cosa aquí... Para los... Para los sonidos... Prácticamente... Para protegerte... Pero... Esos son dos buenos horarios... Si no puede... Antes de la cena... Normalmente... El mejor horario es... En la... En la mañana... Temprano... Y eso es un horario excelente... Y... En la noche... Antes de la cena... Significa para las 7... Algo así... Pero no... Antes de dormir... Porque ya es un horario... Que está muy cansado... Hay personas... Que en la noche... No pueden... Por motivo laboral... O lo que sea... Entonces... Hacerlo... Antes del almuerzo... Vamos bien... Ok... Eh... Dara... ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Podemos regresar? ¿Elegimos? ¿O qué pasa? Pasan muchas cosas... Pero... Paola... No te puedo responder aquí... ¿Por qué? Si no... Debo regresar... A la ley del karma... Debo hablar de la reencarnación... Debo hablar de samskara... Debo hablar de muchas cosas... Debo hablar de espíritus... De... De seres que tienen 3 niveles... Y no 5 niveles... Significa... Y... Tantas otras cosas... Que... Tal vez... Lo enfrentamos otra vez... Me disculpo... Pero... Eh... Es una cosa muy grande... Y hacerla aquí... Además... Yo debería dibujar... Y mostrarte varias cosas... Entonces... Eso es el motivo... Ok... Vamos adelante... Adelante... Dada... He estado en un proceso... De meditación... He seguido... La guía de autodisciplina... Pero... Hay momentos... Que no puedo concentrarme... Me distraigo con facilidad... ¿Qué consejo me puede dar... Para concentrarme... Disciplinarme... En momentos de habilidad mental? Pues... Bienvenido Juan Pablo... Está en muy bien... Muy buena compañía... Eso nos pasa a todos... Ok... ¿Por qué? Porque... La mente... Va... Es un altibajo... Entonces... ¿Qué pasa? Que tú... Hoy... Estás aquí... Y piensas que estás bien... Y dices... Esto lo logré... Y después... Va abajo otra vez... Y eso es un continuo... Lo que debes hacer es... Continuar a luchar... Y entender más... En el momento que entiendes más... Entonces sientes... Lo que estaba diciendo antes... Te sientes rodeado... De esta consciencia infinita... Entonces... Es más la ideación bonita... Que la meditación en sí misma... Ok... ¿Por qué? Porque si llega un momento... Que cuando tú sientes ese amor... Es como si alguien te está mirando... Todo el tiempo... Y tú estás adentro de esto alguien... Que en este caso... Es la consciencia infinita... Ya es... Ya es... No digo que está meditando... Todo el tiempo... Pero... Si llega a ese nivel... Es como si está meditando... Todo el tiempo... Como si está ahí... Concentrado... En eso... Ahora... Eh... La... Una cosa es la autodisciplina... Y una cosa es meditar... La meditación tiene varias fases... Una es la concentración... Que está en la primera fase... La segunda es la meditación... Y la tercera es la contemplación... Ok... Entonces... Los tres son... En las meditaciones... Que poi nosotros enseñamos... Pero... Vamos a ver... Cuando puede poder aprender... Continúa con eso... No hay mucho... Que te puedo decir... Porque es... La mente loca de cada uno... Entonces... Tú conoces tu mente... Tu mente te hace trampas... Y empezar a enfrentar esta mente... Y probar a vencerla... Y un día... Eventualmente... Vencerla... Ok... Ok... Dada... ¿Cómo puedo saber... Si estoy en el camino correcto... Para el propósito... En la vida... Eh... Pues mira... El propósito de la vida... Eh... Al final... No es un... Uno... Son dos... Ok... Uno es quien eres tú... Y el otro es el mundo... Ok... Uno... Cómo sirve a ti mismo... En este caso... Cómo tú... Logra tu auto... La auto... Tu felicidad... Y el otro es... Cómo tú sirves al mundo... Así que... Que... Comenzamos con ese camino... Cuando tienes esa pasión... Eh... Esa pasión fuerte... De que tú sabes que quieres... Y sientes que eso es lo tuyo... El hecho de que tú sientes que eso es lo tuyo... Es lo tuyo... Ahora... No es dicho que para siempre... Hay personas... Me has dicho... Más es alto... Escucha esto... Es muy importante... Más es alta tu meta... Y menos probabilidades de cambiar... Si mi meta es... Ganarme la lotería... No la lotería... La... 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 La medalla de oro... En las olimpiadas... ¿Cuánto tiempo me dura eso? Diez años... Me has dicho... Yo de... De los doce que me empiezo a prepararme... A los dieciocho, veinte, veintidós años... Tal vez llego a la olimpiada... Pero cuando me gano esa medalla... Después qué? ¿Se acabó mi profesor de vida? Pues... O mi meta es... Ser rico... En el momento que soy rico... Ya se acabó mi profesor de vida... Por eso... Son toda meta... Chiquita... Si? Entonces... Más es alta tu meta... Ok? Y menos posibilidades... Tienes de cambiar tu meta... Ok? Cuando yo... Le he contado... Que me encontré... Mi profesor de vida... Porque no sé... A los veintiséis años... En el momento que logré entender eso... Ya nunca he cambiado... Ok? Entonces... Y no voy a cambiar... Me has dicho... Más tiempo pasa... Más estoy convencido de eso... Ahora... Yo puedo cambiar el país... Puedo cambiar... Personas que me rodean... Puedo cambiar... Ambiente... Puedo cambiar... Lo que sea... Pero no puedo cambiar... Mi propósito de vida... Entonces... Como lo sabe... Es la fuerza... Que te despierta la mañana... Te decir... Debo levantarme... Que rico... Que me levanto... Que puedo continuar... Haciendo... Eh... Logrando mi propósito... Esa es... La manera... Ok? Ah... 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 Ok... E... Cuando haces un curso sobre la respiración... La... La cosa de la respiración... Te se va... Esa es enseñada... Más adelante... Mira... Hoy todo el mundo habla de respiración... E... Es muy fácil... Están los cursos sobre la respiración... Entra si hace... Un... Unos cursos en YouTube... Eh... Ya aprendes... Maestro de respiración... Hace videos sobre la respiración... ¿Sí? Bueno... Eso no funciona con nosotros... ¿Por qué? Porque... La respiración... Pues respirar... Todos respiramos... Pero respirar de una manera... Controlada... Consciente... Se llama... Pranayama... Pranayama... Es el control de la respiración... Del prana... Prana es la energía... Universal... Ok? Ok... Entonces... Eso... Es un proceso... Muy delicado... Significa... Las personas que aprenden el pranayama... Son... Ya personas... Esa es la cuarta lección de meditación... Hay seis lecciones de meditación... Entonces... Imagínate que... Una persona digitada... Me enseñe a... 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 A respirar el pranayama... No... Primero... Deve pasar... A... Todas las varias lecciones... Que te tomaron... Ya años... Primero... Y... Segundo... Si todavía... Tu no... Te volviste... Perfettamente... Vegetariana... Perfettamente... Significa... La comida... Para la consciencia... No... Es... Que tu cuerpo... No puede sostener... Y aguantar... La vibración... Dessa... Dessa respiración... Porque eso va a mover... Son diez aire vitales... Dentro de tu cuerpo... Que te mueven... Ok... Que se mueven... Y... Puede desequilibrar... Tu aire vitales... Te puede volver... Loca... Ok... Te puede volver desequilibrada... Y eso no es... Una cosa que yo quiero... Entonces... Que se hace... Por eso... Yo no enseño... Pranayama... No enseño eso... Eso se enseña... A nivel personal... Y... Cuando nos encontramos... Pues... En tu caso... Sería la dita... Que te enseña... Pero primero... Debes hacer... Otras cosas... Si... Aprender a meditar... Aprender tu mantra personal... Etcétera... Etcétera... Y eso... Per cuidarte a ti... Porque afuera... Hay muchas personas... Que... Yo no quiero llamar... Criminales... Espero que... Ellos lo sepan... Y lo enseñan... Sin saber... Si... Espero... Porque si lo están haciendo... De propósito... De verdad... Son personas... Mala... Si... Mala... Porque están creando... Desequilibrio... En la mente... De las personas... Y esto... No es... La idea... ¿Me puedes regalar... Mi mantra personal? Eh... Si... Con mucho gusto... Pero... Necesitamos... En tu caso... Eres una mujer... Entonces... Debes encontrar... Con la Didi... Que te va a enseñar... Tu mantra personal... Claro que sí... Hace el curso... De la ciencia de la meditación... En YouTube... Hace... Medita... Per algunos meses... Y la primera vez... Que te encuentras con la Didi... La Didi... Con mucho gusto... Te va a enseñar... Tu mantra personal... Y por eso... No debes venir al ritiro... Dicamos que... Nosotros llegamos en tu ciudad... Entonces... No es dicho... Que tu... Debes partecipare al ritiro... Para aprender el su mantra... No? Toma una sita... Con nuestro encargato... Con nuestro voluntario... Y con mucho gusto... Si hace... Listo? Ok... Podría explicar... Algún día... Y dar fuente... Donde pueda informarme... Eh... ¿Cuál era tu pregunta... Paola? Ah... Cuando nos morimos... Eh... Paola... Es... Eh... Hay muchas fuentes... En internet... Y muchas de ellas... Te van a comenzar... A confundir más... Entonces... Si... Yo lo que estoy haciendo... Es... Estamos trabajando mucho... Por eso... Estoy muy poco... En las redes sociales ahora... Eh... Pero... Pero la idea es que... Muy pronto... Te vamos a pasar... Bastante material... O material... Que te va a hacer entender... O tal vez... Hacer algunos videos... Sobre eso... Y eso... Resolvería el problema... Vamos a ver... Cuando es posible... Cuando uno va a comenzar a meditar... Posición del loto... Si tú estás meditando... Si tú estás meditando... Al control está el ser... Entonces... Tú no debes sentir nada... Si tienes alguna experiencia... De meditación... Ni siquiera la debes seguir... Imagínate que yo estoy meditando... Estoy así... E improvvisamente... Siento como un calore aquí... O algunas cosas... Qualquer tipo de cosa... Que puede pasar en mi cuerpo... Entonces digo... Uy... Siento esa vibración... Aquí en el centro del pecho... O siento esta vibración... Entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Nada... Perdiste la concentración... Te fuiste detrás de una sensación... Que es una sensación que puedes sentir... Hay muchas sensaciones que pueden llegar... Pero perdiste la concentración... Y paraste de meditar... Entonces... Cuando meditas... No te debes preocupar de nada... Simplemente... Te pierdes en el mantra... Cuando te das cuenta... Que... 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 Que no estoy... Que... Que estoy buscando una sensación... Significa que no estoy meditando... Te perdiste la... La... La experiencia... Ok... Entonces... No te preocupar... Que lo que debes sentir... Esto aquí no es una cosa de... Que digo... Una experiencia... Me voy a... Me voy a escuchar una música... Me voy a ver una película... Me voy a bailar... No... Esto es algo diferente... Esto es algo que va... Massa ya... Della mente... Tu quieres ir a... Massa ya... Della mente... Porque... 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 Tu quieres ir al ser... Y hay ya... Hay silencio... Hay tranquilidad... Ya... No... Deve sentir nada... Si algo pasa... No lo seguir... Los beneficios... De todas maneras... Van a estar ya por ti... Ok... Es que... Mucha gente habla de la meditación... Entonces... Hay una confusión enorme... Sobre esta meditación... Porque parece que es una cosa... Eh... Yo no sé como describirla... Pero la meditación... Es simplemente un acto de amor... Entre tu... Y tu ser supremo... Tu y tu papá... Entonces... ¿Qué debo explicar sobre el amor? El amor es amor... Tu amas... Esa es la parte... Devozional de la meditación... La parte dulce de la meditación... Ok... Está la parte técnica... Y listo... Pero la parte dulce... La parte... Eh... La parte devozionale... Que es la parte más bonita... Entonces... Sigue esa parte... Y verás los beneficios... Allá sí que lo ves... Ok... Ok... Vamos a ver... Además... Dici la posición del loto... Si la puedes hacer... La posición del loto... Bueno... Pero... No te iré a estresar... No te iré a... Cominciamos a romper la rodilla... Por eso... Ok... Los ligamentos... No... Lo voy a hacer... Huizioso... Gradualmente... Cuando llegue a eso... No hay problema... Mmm... Importante... Ok... ¿Se puede tener una vida más espiritual... Y al mismo tiempo... Estar muy interesado en el dinero? Mmm... Mmm... Tu puedes ser una persona espiritual... Y estar interesado en el dinero... Ahora... No hay nada... De mal... Estar interesado en el dinero... Pero tú puedes ser muy interesado en el dinero... Eso me dice algo... ¿Por qué? Porque en el momento que tú... Te vuelves obsesionado con el dinero... No puedes pensar en... En el supremo... ¿Qué quiero decir? Si... Si... Yo pienso, pienso, pienso... Veo dinero por todas partes... Ok... Si veo dinero por todas partes... ¿Qué? La mente puede ser una sola cosa a la vez... Pero... Si tú... Tienes... Tu trabajo... Y tu trabajo por dinero... ¿Por qué? Porque te sirve... Pagar la universidad a tus hijos... Comprarte un carro... Tener una casa... Eso va muy bien... El punto es que... Cuando te vuelve obsesionado al dinero... Obsesionado al dinero... Significa que te vuelve codicioso... Automáticamente te vuelve egoísta... Y tu mente se vuelve burda... Se crudifica... Cuando la mente se vuelve muy densa... Ya es más difícil pensar en Dios... Y ser espiritual... Entonces... ¿Qué es otra vez? El equilibrio... Tú puedes pensar en eso... Puedes pensar en dinero... Pero... Sin ser obsesionado del dinero... Manteniendo tu... Tu tipo de conocimiento... Tu... Tranquilidad... Y... Y tu honestidad... Ok... Dada... Tengo una duda... Si tengo la meta... De la unificación... Que el Ser Supremo... Lo quiero tan intensamente... ¿Cómo puede estar desapegada... Del resultado? Es que cuando... Quieres algo muy intensamente... Ya... Ya no te interesa nada... Ni el resultado... Te cuento una historia muy bonita... Una vez un discípulo... Preguntó a su maestro... Maestro... ¿Cómo sé... Cuando estoy muy cercano a Dios? Ok... Ok... El maestro... No dijo nada... No respondiste... Te voy a responder después... Y... Nella tarde... Antes de... Per la 6 de la tarde... Antes de meditar... Se fueron junto al río... Y... Cuando estaban en el río... El maestro... De repente... Cogió la cabeza... Cogió el discípulo por aquí... Y le tiró la cabeza abajo del agua... Ahora... Cuando eso pasa... El discípulo pensó... No... Mi maestro me ama... Es mi maestro... Pues él no me haría ningún daño... Esos son los primeros pensamientos... Pero cuando... Ve que no se puede levantar la cabeza... Está con la cabeza abajo del agua... Empieza a preocuparse... Ahora... ¿Cuánto tiempo puede durar un hombre? Un hombre... Un ser humano... Pues... Pocos minutos... Ahora... Empezó... ¿A qué? A sentir la falta de aire... Empezó a asustarse... Pero... Ya estaba empezando... El pánico... ¿Por qué? Porque aquí me muero... Me muero... ¿Sí? Ahora... En el momento que... Está ya... Para... Pues... Está... Entonces el maestro le dijo... Cuando... Tu deseo... Tu deseo... Por Dios... Es... Similar... Ni siquiera igual... A... Al deseo por Dios... Estáis cerquita... Pero todavía no has llegado... Entonces... Imagínate... Cuánto es el... Cómo es la obsesión... Que tú debes tener... Para llegar... A esta conciencia... Eso es uno de los últimos... El último... El quinto nivel... El quinto nivel... De la mente superconsciente... Entonces... ¿Qué pasa aquí? Que... Cuando tú... Estás... No nos llamaría... Obsesionada... Estás enamorada... Estás... Eh... Totalmente absorta... En el supremo... Ya... No te interesa... Ni siquiera... El resto... No te interesa... Eh... No... No tiene este tipo de obsesión... O este tipo de... Eh... De apego... A la... A lo que va a pasar... No... No te va a interesar... Tu vas a estar más allá... De eso... ¿Sí? Entonces... Llega ya... Y veremos... Ni siquiera... Ni siquiera... Ni siquiera me hace esa pregunta... Cuando va a llegar ya... Ya ni siquiera te interesa... Seguir una tertulia como esta... Porque ya llega tú... Muy muy cercana... A él... Ok... Dada... ¿Cómo superar el miedo a la soledad? Este miedo... A la soledad... ¿Qué es la soledad? ¿Cuál es la soledad? ¿Estás hablando? ¿Una pareja? ¿O soledad contigo mismo? ¿O qué? En el momento que tú... Entiendes que no eres... Mente... Que no eres cuerpo... Y no eres cuerpo... ¿Qué pasa aquí? ¿Quién eres tú? Un reflejo del Ser Supremo... Ahora... ¿Cómo te podrías sentir solo? Como si tú le dices... A un rayo de sol... Eh... Un rayo de sol... Se siente solo... Cuando es rodeado... De muchos rayos de sol... Y ve... El padre... El sol allá... O como una gota... Que está en el océano... Y dice... Me siento sola... Cuando es... Dentro de millones de gotas... O parte de millones de gotas... De este océano... Entonces... No pensar mucho... A esta cosa de la soledad... Más de todo... Vate a encontrar a ti mismo... Significa... Vate a realizar quién eres... Y verás que no estás solo... Y que nunca vas a sentir soledad... Al contrario... Muchas veces... Vaya a buscar soledad... ¿Por qué? Porque... Pues... Tú dices... Ay... Qué ruido en el mundo... Cuántas cosas inútiles... Que debo ver... Cuántas cosas inútiles... Que debo escuchar... Y yo quiero tranquilidad... Muy bien... Mira... Además... Si tú tienes una misión... Estás concentrado... En lo que tú quieres hacer... No vas a tener ni tiempo... De sentirte solo... Te lo aseguro... Ni tiempo... Me he dicho... Estás tan concentrado... En lo que quieras hacer... Entonces... Buscati... Busca eso... Y verás que no hay soledad... Hay solamente... Eh... Es como una... Una... Una cosa cálida... Que te rodea todo el tiempo... Y es tan bonito... ¿Por qué? Porque... No te preocupa más... Y la soledad... No existe... En ese caso... Si no... Puede estar solo... Mira... Hay una persona que puede estar... En el centro de una ciudad... Como en Ciudad de México... Con no sé... 22 millones de personas... Sentirse solo... Y una persona que está en un monte... Separado... Ya de alguna parte... Solísimo... Fisicamente hablando... Pero... Sentirse completamente... En unión... En armonía... Con el cosmos... Si? Entonces... Todo depende... La soledad está en tu cabeza... Encuentrati eso... Y verás que lo resuelve... Dada... Una cuestión que he tenido... Tal vez... La has dicho... En algún momento... El video... Pero... Ok... Entiendo... La manera superficial... De manera superficial... La idea del karma... Sanskara... Y me pregunto... Por qué no es algo... Cumulativo... Es decir... El proceso inicia de nuevo... Y las acciones previas... No se recuerdan... O influyen de un modo directo... En el buen camino... Mira... Aquí vamos... Per... Per justicia... Ok... Es... Cumulativo... En verdad... Porque... Lo que pasa es... Me pregunto... Por qué no es algo... Cumulativo... Sí... Es acumulativo... Porque lo que tú estás haciendo es... Estás... Digamos que yo... En esta vida... He acumulado karma... He acumulado muchas acciones... Me muero... Ahora... Son acciones... Buenas o malas... Pero son acciones... Me muero... ¿Qué pasa aquí? Eh... Yo... Tengo un capital... Positivo o negativo... De acciones... Que debo expresar... De toda manera... Se deben... Regresar... De toda manera... Así que... Eh... Es... Cumulativo... El hecho que tú no te acuerdes... Es otra cosa... Y por eso... Pero tú... Pagas en esta vida... Por cosas que ni siquiera te acuerdas... Pero la hiciste... Entonces... Esto se llama... Samskara... De nacimiento... Significa... Tú no puedes decidir... En esa... En esa... Samskara... No puedes decidir... No puedes decidir quién es tu papá... Tu mamá... Tu abuelo... Tu hermano... El perro... Dónde naciste... Qué tipo de educación te dan... Todo ese tipo de cosas... Tú no la puedes decidir... Si tiene un problema al corazón... Si no lo tienes... Si tu mamá tenía SIDA... Y te lo pasó... Tú no puedes decidir eso... Esos son... 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 Y... Lo debes pagar... De alguna manera... Entonces... Si... Influenza de una manera directa de tu vida... Si lo hacen... Y... Es acumulativo... Definitivamente... Dada... ¿Cómo debemos actuar... O ayudar... Cuando se muere un ser querido? ¿Qué puede hacer Yolanda? No puede hacer nada... ¿Qué? Ya se murió... ¿Cómo lo puede ayudar? ¿Qué puede hacer por él? Lo que puede hacer es... Lo que podía hacer antes... Es prepararlo... Pero... Ya que se murió... Todos... Todos... Los... Los rituales... Que hacemos... Después de que una persona se muere... Son más para nosotros... Que para él... Él ya... Ya está allá... Ya se fue... Se fue de este plano... Está en otro plano... Muchas veces... Está apegado a este plano... Entonces la idea es... Si es una persona muy cercana a ti... De decirle... De irse... De este plano... Del plano donde está... Para ir a otro... A otro... A otro... ¿Por qué? Porque muchas veces se queda... En un estado intermedio... Per apego... Entonces... No sé que tú puedes hacer nada... Mira... La cosa que hacemos... En un entierro... La lloradera... Las cosas... Lloramos para nosotros... No por él... O por ella... Lloramos para nosotros... Porque ahora nos falta esta persona... Estamos llorando... Es otra cosa... Egoísta... Que nosotros tenemos... Si muere un ser querido... Deberíamos estar... Pone que estaba enfermo... Deberíamos estar contentos... Que se fue... Ahora... Eso es horrible... Decir... ¿Cómo contento que se murió? Pues sí... Contento... Porque esta persona... Se salió... Ya no está sufriendo... Ya... Se salió de esta... De este sudario... Físico... Para... Se fue en otra... En otro nivel... Pero claramente... Podemos ser triste... Si esta persona... No ha entendido... Absolutamente nada... De que la vida... Que la espiritualidad... Entonces... Se va a reincarnar... Otra vez... In un estadio... Intermedio... O burdo... Y eso... Le va a dar... Sofrimiento... Pero... Es parte de su... De su samskara... Cada uno... Vuega su vida... Como quiere... Y... Como quiere... Y también... Como empujado... A vivirla... Pero... Definitivamente... Cada uno... Tiene su destino... Ah... Ok... 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 Algo... Nos vemos al retiro... Cuando uno reconoce... El ego... De una persona... Y es claro... Que quieren... Atacarte... Es correcto... Levantar la voz... Y decirle... Que no nos interesa... Lo que... Lo más mínimo... Sus ideas egoicas... Porque sé que no quiero caer... En su ego... Ni su historia... Y tendo... A ser un poco... Rudo... Lo modifico... O tengo que continuare... En la evolución... Que significa... Lo modifico... Tendo que... Con la... Con la evolución... Pues... La cosa es esta... Todo dipende... De... De... Que significa... El ego... De esta persona... En este caso... Si es una persona... No sé si tú... Ha notado... Esta persona... Que... Pues... Han leído... Diez libros... Y ya parece... Que se sabe... Todo el conocimiento... Del mundo... Y... Y... Muestran su ego... Si lleno de ego... O logran... Algún éxito... O se vuelven... Famosos... Según ellos... Entonces... Que pasa... Que... Parece que... Se llenan... Si o no... Entonces... En este caso... Pues... Que se llene... A mí no me toca... Si su ego... Pero... Me ataca... De una manera directa... Y... Prova a hacerme... Un daño... A mí... O a las personas... Que me rodean... O a la sociedad... Entonces... En este caso... Si... Es bueno levantar la voz... Pues... Miedo de que... Nada... Simplemente se le dice... Que... Pues... Se devale... De su ego... Y ya... Ahora... Todo depende de... Quien es la persona... De su historia... Pues... Ni siquiera cae de su ego... Su ego... Lo ves... Inmediatamente... Cuando tú eres una persona llena de ego... Te das cuenta... Inmediatamente... Quien es... Si... Y... Te ríe... Adentro te ríe... Y ya... Y cuando te hablan... Como se mueven... Uff... Parece que están... Como se llamaban... Pero... La cosa es... Nosotros... Estamos todos sujetos... Nuestro ego... El punto es tenerlo bajo control... Y por eso... La parte de la espiritualidad... Que te ayuda a entender... Quien eres... Entonces... No te va a preocupar demasiado... Por... Por cositas... A veces... El ego es la mente... Nosotros... No podemos evitar... Completamente... El ego... Necesitamos... Pues... Lo tenemos... Pero... Definitivamente... Están... Pues... Los varios niveles... De la persona... Que están completamente... Perdidas en su ego... Y otras personas... Que... Que entienden... Y... Y... Prueban a tenerlo bajo control... Emilsen... Namaskar... Dada... Podemos influir... Podemos influir... Positivamente... A las personas... Que nos rodean... Aunque tengan... Una vibración baja... Y nos miren... Como un bicho raro... Siempre... Además... No solamente... Puede influir... Tú puedes transformar... Esta persona... Todas... Siempre... Dependiendo... De la... De la fuerza... Que tú tienes... Eh... En ti... ¿Qué te quiero decir? Bueno... Mira... Mira esta cosa aquí... Escuchen esto... Porque es muy importante... Muy importante... Digamos que yo tengo... Un tipo de fuerza... Mental... 100... Ok... Ahora yo me siento... Muy seguro... Me siento muy fuerte... Ok... Y... Pienso que puedo cambiar... Las personas... Digamos que esta... Una persona que tiene... Una fuerza mental... Negativa... 50... Yo tengo el poder... De cambiar... Esta persona... Porque mi es 100... 100 positivo... Y el 50 negativo... Entonces yo puedo cambiarlo... Ok... Pero... Si... Yo estoy... Con un grupo de personas... O estoy con un... Pues... Eh... Cada una tiene... 50 negativo... Y yo tengo... 100 positivo... Y son un grupo... Son 8... 10... 15... Ellos tienen... Más fuerza negativa... Que la fuerza positiva... Mía... Ellos me pueden influenciar... Negativamente... Esto... Hasta cuando... Yo no estoy... Completamente... Estabilizado... Hasta... Como se llama... Establecido... En... Un particular tipo... De filosofía... O de pensamiento... En este caso... Tu te puedes ir... En un estadio... Viene lleno de gente... Y ninguno de ellos... Te puede cambiar... Y a ti... Tú... Puede influir... Pero ellos no... Ok... Entonces... Debe estar muy cuidadoso... Con eso... Porque me ha pasado... Por ejemplo... Un chico... Que... Dicía... No... Voy... Entro en un grupo... De muchachos... Y... Lo voy a cambiar... Porque yo soy... Soy... Positivo... Yo... Todas las cosas... ¿Sí o no? Que pasó... Que los muchachos... Lo cambiaron a él... Ok... Era un chico... Que no estaba... Usando la marihuana... No estaba fumando... Y empezó a fumar... Y a usar marihuana... ¿Por qué? Porque los otros... Lo... Golpearon... ¿No? 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 Tienes su poder... Si no tienes su poder... Accumulalo primero... O... Enfrentas la persona... Uno a uno... Ok... Pero no en grupo... Es como decir... Eh... Yo soy... Recientemente... Vegetariano... Ok... Entonces... Ahora viene diciembre... Y mi familia... Mi familia extensa... 30... 40... 50 personas... Me invitan... A comer asado... Y yo voy allá... Y digo... No... Yo soy mucho más fuerte... Yo soy más poderoso... Yo soy vegetariano... Desde un mes y medio... Yo no voy a comer carne... ¿Qué va a pasar aquí? Que cuando tú llegas ya... Eh... La abuelita llega con un plato con la carne... Te llega el tío y dice... No... Que esa estupidez... Venga pues... Pero una vez eso no le va a pasar nada... Venga... Prueba... Además... El olor del asado es tan poderoso... Y todo el mundo está comiendo asado... ¿Qué va a pasar? Que te va a probar un pedacito de carne... Cuando tú la pruebas... Continúa... Porque un mes y medio que eres vegetariano... Y todo el mundo te va a influenzar... Imagínate ahora que yo voy a un asado... Con una familia... Con un grupo de personas... De 30 o 40 personas... Probablemente me pongo ya... Parado... Y le voy a explicar el porqué... Y tal vez... Tal vez... Alguno de ellos lo voy a golpear psíquicamente... Pero la cosa es que... Debe estar totalmente convencido... Y establecido en eso... ¿Ok? Eso tanto para hacerte entender... Bueno... Vamos adelante... Eh... El saludo de Omar y de Argentina... Sería... Lindo si pudiera venir a mi país... Sí... Sería muy lindo... Vamos a ver si en el futuro podemos hacer eso... A mí me encanta la Argentina... Y los argentinos son medio italianos... Entonces pues... Me sentiría como... Ya me he sentido... Porque yo ya he trabajado en Argentina en el pasado... ¿Cómo volverse más inocente... Sin que los listos abusen de ti? Ah... Eso es muy bonito... Cuando los listos... Te quieren... Quieren abusar de ti... Es porque piensan que tú eres un bobo... Y ellos son muy, muy, muy listos... ¿Sí? No... Pero la cosa es esta... ¿Y qué tal que tú eres mucho más listo que ellos... Que ellos no lo sepan? Yo escribí un artículo... Eh... Vátelo a mirar... No sé cuál es el título ahora... Pero es sobre los listos... ¿Sí? Los avioncitos... Pone... En el blog puedes poner avioncito... Y tal vez te llega el artículo... ¿Por qué? Porque la gente piensa... Que son muy listos... Entonces... A mí me dicen mentiras... Me dicen cosas... Y yo escucho... No digo nada... Y yo digo... Me hago el bobo... ¿Sí? Porque es interesante... Interesante ver cómo ellos actúan... O cómo me quieren utilizar... Algunos lo logran por un tiempo... Pero por cuánto tiempo lo van a lograr... ¿Ok? Y prueban... Y prueban... Y prueban todo el tiempo... Y es una cosa muy divertida verlo... ¿Por qué? Porque si están diciendo... Ah, mira... Dada... Te voy a ayudar en panacea... Yo voy a hacer esta cosa... Contigo... ¿Qué es? Simplemente... Yo entiendo... O siento... Que me quiero utilizar... ¿Qué pasa aquí? ¿Quién se divierte más? Él... Ella... O yo... ¿Ok? Y ya me han pasado varios... Y seguramente me voy a encontrar más... O personas que me empiezan a decir... No... Dada... Mira... Que yo en este momento... Yo su cuento no me lo quiero tomar... No me lo voy a tomar... No a esta edad y a esta altura... Tal vez antes... Pero ya es más difícil... ¿Por qué? Porque... A través de la meditación... Se desarrolla lo que se llama... La intuición... La intuición es... Lo que se llama... La corazonata... Entonces... Tú sientes las cosas... Y simplemente sabes ya cómo es... Pero... Te hace el bobo... Y eso es la parte bonita... ¿Ok? Entonces... Continúa con eso... Ricardo... Muy bien... No es que tú debes volver más inocente... Aquí nadie... L'innocencia... L'innocencia... En tu caso... Tú dices... Inocencia es más puro... No... La pureza es una cosa... L'innocencia es otra cosa... Ok... L'innocencia... Aquí es... Tú debes ser listo... Ok... Debes estar listo... Debes ser inteligente... Debes ser astuto... Debes ser todo eso... Pero en una manera benevolente... Ok... Nadie te ha dicho que tú debes ser un bobo... Al contrario... A través de la práctica espiritual... Tú entiendes tantas cosas que no te imaginas... Pero la cosa es que tú no lo muestras... Y... Simplemente tiene esa arma en ti... Pero... Simplemente... La vas a usar... De una manera benevolente... Cuando es necesario... Puede ser... De una manera muy dura... ¿Va bien? Porque te estás defendiendo... Porque estás haciendo algo positivo... Para la sociedad... Pero... El resto es... Diviértete... Dada... ¿Cómo nos afecta nuestra salud física y emocional? El clima... Ejemplo... El exceso de humedad... El calor... El frío... Sí... Nos afecta... Nos afecta... La cosa es... Si... ¡Puedes mirar también qué tipo de... De... Eso es... Sería destapar... Muchas... Muchas informaciones... Pero va bien... Sí... Nos afecta la cosa... Si... Si es posible... Encuentra te... Vivir en un ambiente... Donde... Donde... Tú puedes... Puedes estar bien... Donde te sientes bien... He ejemplo... Una chica aquí de Colombia... Que... Estaba encantada... Loca... para irse a Londres. Entonces yo le dije, mira que Londres, tú vives en Colombia, tú vives en un país donde hay mucho sol. Niña, no te ir para allá porque puede ser una ciudad, pero después de un tiempo yo voy a una ciudad cualquiera y no ve el sol por ocho meses. No, pero dada Londres, en Londres, debo ir allá, que llegó y regresó deprimida. ¿Por qué? Porque una persona habituada a eso no funciona. Personas que sé que no ir a Canadá y dicen, no, voy a Canadá porque Canadá es un lugar maravilloso, espectacular. Tal vez, pero si tú tienes seis semanas de sol o de verano, tú decimos cómo vas a vivir si tú estás habituado a los trópicos. Entonces, en mi caso, yo he sido siempre muy afortunado, alguien me quiere ya arriba, pero siempre a mí me ha encantado vivir en lugares con sol, trópicos, etcétera, y siempre me ha tocado. Entonces, antes vivía en Asia, donde había mucho de eso y me tocaron tres años duros en New York. ¡Horrible! Si no sé por qué la gente quiere ir a estar en Estados Unidos. Fueron los tres años peor de mi vida a New York, pero después Colombia y todos estos países que me fascinan y la gente también. Vamos adelante. ¿Qué opina de la Biblia? No, mira, Edgar, no te voy a responder sobre eso. No voy a opinar sobre la Biblia, ¿sí? Porque es mejor. Es mejor que no abra la boca, ¿ok? No tengo problema con la Biblia, ni quien cree en la Biblia. Es otro cuento, no es lo mío para ahora. Bueno, parece que ya respondimos todas las preguntas y son ya una hora. Me parece muy bien. Hay varias cosas que son muy buenas en el hecho de las preguntas. Es que muchas veces las preguntas nos abran como una puerta, ¿sí? Entonces, por eso estoy muy contento de hacer este tipo de tertulia. Y vamos adelante. Y espero de encontrarme más y más. Ahora, en este momento estoy totalmente enfocado. Mira, casi que no entro en Facebook. La Didi está siguiendo mucho más esta parte. ¿Por qué? Porque estoy enfocado en escribir y preparar un material que en el futuro va a ser muy muy positivo. Pero en este momento es una cosa así como en el aire. En el aire, ¿por qué? Pero es importante. Y ya, vamos a ver cómo puede ayudar a una persona con depresión. Es una cosa, una cosa, la puede ayudar, pero primero la debe hacer entender un poquito qué es la vida, porque y depende quién es la persona, depende cómo la va a sacudir, cómo hacerla entender si quiere estar ya en su estado de depresión, o salirse de su estado. Yo a veces me encuentro con personas con depresión, hago de todo por hacerla regresar a entender, porque la depresión otra vez es un problema mental, ¿sí? Es un problema muchas veces de insatisfacción, de soledad, de miedo. Son muchas cosas, son todas juntas. Pero una de las cosas que yo puedo hacer, que hago es, la primera cosa es el contacto con la naturaleza otra vez. Entonces, que se va por el campo, que camine descaso, que se entiende en el pasto, ¿me entiendes? Hacer cosas otra vez con la naturaleza. Muy, muy importante. Y desconectarse mucho de las redes sociales. Hoy día, las depresiones, las personas con depresiones son más de 300 millones en el mundo. 300 millones en el mundo. Me he dicho, estamos hablando de casi todo, no sé, casi toda América Latina, ¿sí? Porque hay 550 millones de las personas que hablan español. Entonces, es enorme. Y eso, ¿cómo se hace? Aliándose de toda esta tecnología que nos está golpeando. ¿Por qué? Porque una persona debe regresar a sí mismo o a sí misma. Ok. Entonces, más adelante voy a hablar más de esta cosa de la depresión, porque de verdad, está golpeando mucha gente, muchos chicos, porque pensamos que estamos en el máximo de la felicidad, estando con todo Facebook, todas las notificaciones, todas las cosas que tenemos. Pero al final de la cuenta, no estamos, estamos simplemente desequilibrando nuestra mente. Y desequilibrando nuestra mente no es la idea. Al contrario, necesitamos equilibrar nuestra mente. Para hacerlo, necesitamos tener un tiempo para nosotros. Con las redes sociales, ¿qué está pasando? Parece que estamos en una plaza de mercado todo el tiempo y tú no quieres eso. Tú debes encontrar un tiempo para ti. Entonces, desconecta las notificaciones, vete por el campo, empieza a aprender a respirar, empieza a entender quién eres, la parte del ser, la mente. Si entiendes cosas así, la depresión no se resuelve en nada, pues. Yo creo eso porque lo he visto, lo he tratado en una hora, una hora y media de darle duro en la cabeza. La persona tal vez supera eso y ya. Ok. Porque es simplemente un estado mental. Yo no creo en la cosa de que tú te vas a tomar toda esa pastilla, eso simplemente está envenenando más tu cuerpo. Entonces, van a ser de una manera natural. En internet hay algunas, hay algunas hierbas, algunas cosas que se pueden tomar. Pues cada uno toma su decisión de cómo actuar. Pero una de las cosas es que la persona, primero de todo, tenga el deseo de salirse de esa depresión. Porque si está muy, muy abajo, es inútil que tú digas, ah, venga, que hablamos. No, eso no sirve. La cosa importante es de darle, de ver si esta persona quiere salir. En el momento que quiere salir, sí se puede ayudar. ¡Listo! Chicos, paramos aquí entonces, nos vemos en el futuro y que sean felices y no se olviden que el infinito está ya en ti. ¡Namascar! ¡Suscríbete al canal!